Vamos ahora con temas, mire, nacionales, porque vecinos de la colonia Ampliación Casas Alemán, estos en la alcaldía, Gustavo Amadero, acusaron que los delincuentes ahora cobran piso a varios comercios de la zona. Los cobros van de 500 y hasta los 5 mil pesos semanales. Dijeron que ya han denunciado estos delitos, pero que la administración a cargo del alcalde, Francisco Chigui, no ha atendido este problema.